¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal con... de vuelta, en este caso con Ninja Go! Y bueno, lo dicho, estamos aquí con Lloyd y bueno, os dije que volveríamos con más capítulos y en este caso aquí tenemos un especial bastante interesante en el que os vamos a mostrar una cosa que os dije ya en el video Ya sabéis, si le damos a la selección de juego libre, veremos que nos falta este personaje de aquí que era el que estaba bloqueado, era un personaje que solo se podía desbloquear mediante código y los rumores decían que iba a salir con un DVD, pero al final ha salido con una nueva Polybag de Lego Ninja Go, la película Así que sin más tiración, voy a enseñaros el código en pantalla Vamos a venir aquí a introducir código desde el menú de opciones y el código en este caso es el siguiente Vamos a colocar primero una D, ¿vale? Luego vamos a buscar el 9 que está debajo de la A Luego vamos a buscar la T Vamos por aquí... oh yeah Luego le toca a la Z, así que os recomiendo que bajéis por aquí abajo hacia la Z que está debajo del 0 Y ahora necesitamos un 3 y un 9 Con esto vamos a desbloquear el último de los personajes, Lloyd Capucha Y lo dicho, se va a guardar el juego y como podéis ver, ahora sí que sí, los tendremos todos En este caso deciros que, bueno, sé el código desde hace unos días ya que obviamente me mandaron la Polybag Pero también muchos me lo han dicho, así que en este caso un saludo desde aquí a Kratos, a Ismael, a ProFravers, a Traker, a TricoMasterPokémon, a NinjagoFanLego, a Laval, que también me lo ha mandado A, un segundito que tengo aquí apuntados algunos nombres, en este caso a Reinhard24 y SaphirionElManco Lo dicho, con todos esos nombres, os agradezco también que me hayáis avisado de lo del código Ya os digo que es que no me había tenido tiempo para hacer vídeos, estaba en Alemania cuando me mandaron la Polybag Y lo malo es que también la tengo abierta porque me la ha abierto, bueno, la ha abierto un familiar, ¿vale? Lo dicho, en este caso aquí tenéis a Lloyd con la Capucha Oye, para que lo veáis un poco mejor, voy un momento a desbloquear el dragón celestial ¿Vale? Voy a quitarlo para, lo dicho, que se vean mejor los personajes, ¿vale? Ahí está, Lloyd con Capucha, como podéis ver, todo un crack Y bueno, ahora que lo tenemos, vamos a avanzar y vamos a subir de lleno a la fiesta Yeah, pa, pa, oh yeah Es un buen lugar para terminar este vídeo con el mejor de los ninjas Todo desbloqueado al 100%, pero bueno, esperad chicos, que aún faltan las arenas Así que, lo dicho, aquí estamos con Lloyd, vamos a darlo todo Y ahora sí que sí, vamos a aprovechar este vídeo para otra cosa Ya que, como ya sabéis, es un especial Y hay una cosa que quería enseñaros a todos y cada uno de vosotros Así que, vamos a venir aquí a lo de la pista del DJ Y bueno, vamos a aprovechar a buscar, a ver, creo que en esta zona queda guay A ver, aquí o detrás, a ver, un momentito, a ver, aquí en este rincón queda Yo creo que guay Vale, pues lo dicho, vamos a mostrar todos los personajes que podemos encontrar en este juegazo Así que, en este caso, lo primero que voy a hacer es apartar un segundo a Nia, ¿vale? Vamos a dejarla ahí Y, lo dicho, bueno, va a volver todo el rato Así que, lo dicho, vamos a enseñar uno por uno todos los personajes del juego Así que, vamos a empezar, en este caso, por las versiones clásicas de los ninjas Empezamos por Kai Como podéis ver, el diseño clásico se encuentra en varios seis de Lego Y de aquí con el arma dorada, que queda todavía más guay El personaje Luego, continuamos, en este caso, con el siguiente, con Cole Aquí está, con su traje, su mafa Cole, nunca os dejará sin palabras ¡Wow! Mola mucho el tema de la música, la verdad Y, bueno, vamos a continuar, en este caso, con la versión de Nia Con su traje ninja La verdad que ya está, me gusta mucho, sobre todo, por el detalle del arma que lleva Está chulísima, ya sabéis que es especial Pero, bueno, la verdad que, aparte del logo en la espalda Me gusta mucho Lo que lleva, en vez de pantalones, esta espalda Los samuráis Queda realmente muy chula La verdad que es una de las minifiguras, yo creo que Más podríamos destacar Aquí tenemos al lado la contrapartida normal Pero, bueno, vamos a aprovechar Vamos a meter a Lloyd Capucha Vamos a venir un segundito aquí Y, lo dicho, vamos a cambiar Para que sea Lloyd el que esté a nuestro lado Vale, hemos visto a Nia Le toca el turno a Sein Que, la verdad que destaca bastante Porque esta me gusta mucho Aunque, una cosa que sí que diría de esto Es que me molaría bastante Que estuviera con su cara cibernética La verdad Esta está guay Por la espalda, lo dicho Podemos encontrar el logo del hielo En este caso, ya sabéis que es el ninja del hielo Y, lo dicho, vamos un poco a continuar En este caso con Lloyd ¿Vale? Con su traje de la Ninja Go Movie La verdad que este traje Probablemente ninja es de los que más me gustan Aunque me gusta más Sin capuchas Todo se ha dicho Luego tendríamos a Jade Ahí está, dándolo todo Figura muy detallada Aparte de usar más por el logo de la espalda Y lo demás Pero, bueno, como podéis ver Está muy chulo Luego continuamos con el maestro Wu Me encanta cuando se pone así La verdad que la minifigura que hay del ego Me encanta Y esta es una réplica perfecta Así que está muy chulo el maestro Wu Como podéis ver Y, bueno, además de todo El símbolo que lleva detrás Y todo La verdad que el gorro Le queda genial La verdad que es una minifigura Muy chula Vamos a continuar en este caso Ahora van los malos Y le toca a Lord Garmadon Con el traje que lleva En la parte de la peli de la selva Y, bueno, un traje que también se encuentra Creo que en el set del puente Si no me equivoco Aunque no sé si lleva Los mismos pantalones Todo sea decirlo, eh Lo he dicho Aquí lo vemos con su cara de Ja, ja Y, bueno, por detrás Ahora que es bastante simple Pero, bueno Es una de las versiones de Garmadon Que a mí personalmente Más gracia me hacen Supongo que es por la parte De la peli donde se ve Aquí, bueno, bueno Una de mis favoritas De todas las minifiguras O personajes del juego Es Lady, vale Bueno, perdón Aquí se llama Lady Dragón de Hierro, vale La madre de Lloyd Coco, vale Cuando la batalla está antigua Y, bueno, la verdad que Que puedo deciros El diseño es increíble La pieza de pelo Me encanta La mirada que le han puesto Está churrísima Y, bueno El traje, que puedo deciros También de mis favoritos Ha salido de minifigura de Lego Así que probablemente La consigan breves Porque me parece Que es de lo más chulo Que hay para mostraros Bueno, vamos a cambiar De personaje Y vamos a enseñaros A Garmabot Ultra, vale Uno de los robots Este no es tan minifigura Pero molaría mucho Encontrarlo Porque queda realmente Chulo este tipo de Tiburón robot Como podéis ver Mola bastante Este juego en personajes Tiene muchas cosas chulas Y aquí está El dragón mecánico Del ninja verde He hecho minifigura Me encanta El dragón mecánico Del ninja verde Probablemente es uno De mis favoritos Y bueno En el caso del set Que lo incluye La verdad que está chulísimo Lo dicho Otra minifigura muy chula Pero vamos a continuar enseñando En este caso Vamos con los ninjas Desenmascarados Aquí está Kai Desenmascarado Lo dicho es Repetimos lo mismo Solo cambia Como ya sabéis La capucha de la tía retirada Y bueno Así un poco Vamos a pasar a lo mismo A Cole Desenmascarado Que nuevamente es el mismo personaje Pero con esta pieza de pelo Extraordinaria Chulísima Y única Que han sacado a posta para él Y pasamos a Nia Desenmascarada Que también está Muy chula Me gusta más la versión Desenmascarada Que con máscara Todo se ha dicho Ya lo voy diciendo Y de ahí vamos a Shane Desenmascarado De nuevo lo he dicho Me hubiera gustado Que tuviera la cara de robot Pero la verdad Que mola bastante Y bueno El arma Como ya sabéis La tenemos a tope Así que Gracias a lo de las mejoras Que se han desbloqueado En la de la historia Y la verdad Que está muy chulo Ese efecto de hielo Que sale del arma Ahí vemos sus ojos Gélidos Y bueno Aquí está Lloyd Garmadon Desenmascarado Una de mis figuras Favoritas De la película De Lego Ninja Go Una figura increíble Con los detalles De la espalda Se sale Y la verdad Que el traje Queda chulísimo Esta probablemente Junto al encapuchado Sea una de mis figuras Favoritas de la película Luego tenemos a Jay Por último Ahí está Desenmascarado Con su pieza de pelo También exclusiva Y nueva La verdad Que ha sido Unos 6 los de La Ninja Go Movie Que están muy chulos Y traen un montón De piezas exclusivas Y bueno Vamos a pasar un poco A ver las versiones Estudiantiles De Kai Y los demás Aquí tenemos la de Kai Que la verdad Que me recuerda mucho A Seiya De Sainz Seiya No sé por qué No se parece en nada Pero está muy chula Como podéis ver Y lo dicho Vamos a continuar Con Kou Bueno Me he pasado a Nia Vamos a continuar con Nia Está muy chula Esta es la que llevamos Es la ropa de calle Sale en un set Así que me encanta Y bueno Vamos ahora a pasar a Kou Kou Que puedo deciros También salen las polybags Vale De la Lego Ninja Go Película Y bueno Es una de mis favoritas Porque aparte Viene con una radio Super chula La verdad que Está muy guay La camiseta Y ahí como veis Pone A ver A ver si puedo ver Enseñarse en detalle Pone World Tour Vale 1985 De su grupo Japo Favorito Vale Pues bueno Una vez vistos a esto Pasamos al Sein Que lo siento Pero esta es A ver Es muy clásica Vale Es un traje De estos que veríamos En navidad Pero bueno Como podéis ver Está muy chulo el traje Pero lo que digo Es una skin Muy muy clásica No me termina Lloyd Institute Lo dicho Es más de lo mismo Es más de lo mismo Como podéis ver Es lo mismo Que el de aquí Pero sin capucha Vale Solo cambia Eso Lo dicho Un traje muy básico Para Lloyd Pero bueno Lo mismo J Institute En este caso Si que aplicaríamos La bufanda esta Que está muy chula Y es una minifigura También de la serie De Ninja Go Move Bueno Pasamos al Lord Garmadon Este ya Moda bastante más En el caso De la minifigura Original La de los 6 de Lego Si que tengo que deciros Que eso azul Es un problema Es que no puedo decirlo De otra manera Porque la verdad Que es una pieza Que está muy guay Pero si que es muy molesto Y se dobla muy fácil Con las minifiguras Y no le da casi movilidad Bueno Lloyd En este caso Lord Garmadon Oficina Una versión más graciosa De Garmadon Ahí lo vemos En la minifigura Que viene en la serie De Polybugs Nos viene ahí Con una cámara de fotos Así que sabemos Que una de sus aficiones Es la fotografía Vale Seguimos pasando Ahora vamos A su versión Pijama Que bueno Que puedo decir Muy chulo Pero muy simple Vale Esta hay que decir Que no es la más esperada Aquí está Coco Que por cierto Sale así Igual En minifigura También en la serie De Lego Ninja Go Así que os recomiendo Que esas Polybugs Os las miréis Porque están muy chulas Aquí está Coco Oficina Completamente exclusiva En su versión clásica Con una pieza de pelo única Esta ojalá La saquen Porque son muchos Los fans Que la están pidiendo De minifigura de Lego Importante Yo lo dejo caer Lo he dicho Vamos a continuar Y aquí está Kai Entrenamiento Esta también es de la serie De minifiguras Vale De las bolsitas Ya sabéis De minifiguras de Lego Y está muy guay Porque me viene también Con la pieza de pelo Yo lo tengo dos veces Y lo he conseguido A posta Para tenerlo Uno así vestido Y el otro Con el pelo Con lo mismo Muy muy chula La minifigura Lo único En vez de espada Lleva dos bastones Luego pasaríamos A Nia Con el traje ceremonial Otra de la colección De minifiguras Y es la que yo estoy Más buscando Porque me parece chulísima Ahí está Con el logo de Woo Crew Detrás Y bueno Por delante Lo he dicho Bastante Bastante Chula Vamos a continuar Enseñando personajes Y en este paso Por caso Pasamos a la Polybug Que nos venía Con la reserva Del juego Lloyd Que no Que está muy chula Y la verdad Que es muy muy guapa Me encanta Esa armadura De ninja O mejor dicho De samurai Que están muy chulas Pero lo he dicho Es una minifigura Que ya tengo Me parece brutal Aquí está Ed Que no sé si sale En alguno de los Ed Pero está muy chulo También La verdad Que su diseño Es muy simple Pero mola Mongollón Vamos a pasar A Edna También lo he dicho Un diseño bastante clásico Pero la verdad Que muy bonito La verdad Que los acabados De este juego Y los personajes Tienen detalles Increíbles Y bueno Continuamos Con el hombre perrito Que por cierto Ha salido ya En uno de los nuevos sets De la Wave 2 De la Lego Ninjago película Así que podéis Haceros con esta Pedazo de figura Lástima que no lleva Esas pistolas Tanchilas De tomate Y mostaza De ketchup Y mostaza Pero bueno Ojalá Yo creo que se pueden Costumezar Más o menos fácil Por lo que estoy viendo Así que Quizás me anime Y se las ponga Bueno lo he dicho Aquí está El hombre perrito Caliente Y bueno Vamos a pasar A otra de las minifiguras Que ya tengo De Lego Que viene también De las bolsitas Que es la chica En pop Que que puedo deciros Con ese traje Traje de Unikiti Queda genial Increíble Utiliza el pelo De Harley Quinn Ya lo sabéis De Lego Batman Pero pintado Pero pintado Con un tono rosa Y azul Y además La falda Está brutal Mola muy Y bueno Es una minifigura Muy muy Japonesa Así que Si os gusta El pop O el kepp O el kapop Aquí está El ninja go pop El rockero También sale En las bolsitas De Lego Nikao En la película Y mirad Que ritmo Que tiene en el cuerpo Yeah Ahí vamos De concierto Ja ja Lo he dicho Quería hacer un especial Mostrándoos todas las figuras Porque me parecía Algo importantísimo Y bueno El cocinero de sushi Que no se queda atrás Madre mía Que pasada de personaje Me mola bastante Que ya hayan contado con él Y lo he dicho Vamos un poco A continuar con esto Y lo he dicho Vamos a ver Ahora mismo A uno de mis favoritos Del juego de los villanos Que no es otro Que la general Número uno Que sale también En las bolsitas De la serie De Lego Ninja Go Y bueno Que puedo deciros Me encanta El detalle del pelo Me encanta El pelo que lleva Me encanta Lo que sería la capa Porque está chulísimo Es como veis Transparente Y es algo que la verdad Que no se ha visto En otras figuras Así que me mola bastante La verdad que probablemente Sea de los generales Mi favorito Y ojalá salga la versión De lava Porque está muy muy chula Bueno Después de la general número uno Vamos al general Del ejército de tiburones Número uno Este pues bueno Más clásico Más chulo Con esa cabeza de tiburón Y esa mochila propulsora Y ahora vamos a seguir viendo Un poco los villanos que hay En este caso El matón Aquí estaría Minifigura bastante normal Pero chula a la vez Con su equipamiento Perfecto para cometer El crimen En Mirago La secuaz pescadora Esta Este casco No me lo puedo tomar En serio El personaje Que llevará Mirad Pedazo casco Bueno lo he dicho Por aquí detrás Por aquí detrás También está guay Con el arma del pez martillo Y lo he dicho Vamos a seguir En este caso con Cruz Este me mola bastante Es diferente Tiene una cabeza Muy muy chula Y de nuevo Como veis El cuerpo se parece mucho Pero cada uno Pues bueno Cambia el arma En este caso Pues tenemos esta arma Tan especial Con cangrejo incluido Que mola mucho Como la coge Y lo he dicho Vamos a seguir viendo Personajes como pecera Bueno este me parece Muy muy extraño Pero está muy chula Ahí lo veis Con su cara de malvado Y bueno la pecera Como veis Es una medusa Se supone Vale Que tiene en la cabeza De ahí que estén Los tentáculos Enrollados en su cuerpo Este ya sabéis Que va a pistola Pero está muy chula La verdad que los generales Mola mucho Y molaría mucho Hacerse un ejército De algunos de ellos Aquí está el gran tiburón blanco Lo he dicho Este también Pues mola bastante Es un poco Ripen de lo otro Pero bueno Son muy parecidos Igual que el pez martillo Pero en este caso Sí que la cabeza Es exclusiva Y está muy chula Yo le pondría A unos gafas La verdad que queda Muy muy guay Lo he dicho La verdad que los villanos Aquí se os han currado mucho El pulpo Que lo tengo en minifiguras Ya tengo dos o tres Me los estoy coleccionando Y mola mucho Como enemigos base Para los ninjas Así que esto vaya aquí La arma que lleva No es la que lleva En las minifiguras Pero aquí lleva Como podéis ver Dos espadas Así que mola mucho Esta arma me la tengo que hacer Está muy original El arma Vale aquí luego El matón pez globo Que lo he dicho También está bastante Bastante chulo Mola mogollón Con un pez globo En la cabeza Y ahora vamos a pasar A una de las minifiguras Que más éxito han tenido El acerebrito informático Murciélago Que puedo deciros Lleva una camisa De Batman Está muy guay Lleva las gafas Típicas de Robin Y la verdad que en este caso Aquí se le ve Con una cinta chulísima Ahí está Saca su PDA O apuntes Y nos muestra Por qué ella lo vale Vale después de esto Pasaríamos Lo he dicho A la general número uno En versión despedida Que como veis Está quemada Este efecto Me molaría mucho Que lo sacaran en minifigura Porque la verdad Que podría quedar genial El tema del pelo Ahí pintado como la lava Y todo lo demás Mola mogollón Como podéis ver Probablemente sea uno De los esquemas Que más me han sorprendido Y ojalá que se le ocurren Y lo saquen en minifigura Luego lo mismo El general Que hemos visto antes Pero también despedido Aquí va de negro Con poca batería y demás Y la cabeza de tiburón Completamente negra Y bueno Ahora el gruto Del ejército de las serpientes Esta decir que me encanta Me recuerda mucho Los brujáis Los anillos No sé por qué Y la verdad que La apariencia está chulísimo Tanto por la pieza de casco Como por lo demás Pero bueno Vamos a continuar Enseñando todas las minifiguras Que era para lo que quería hacer Este especial Y no os creáis Que aquí se acaba todo Porque después de este vídeo Veréis que voy a ponerme Un poco en las arenas Y algo que os tengo que proponer A todos vosotros Que os va a gustar mucho Bueno aquí está Kai En este caso Con su versión Mega Tocha Y bueno En este caso ya sabéis Que estas serán las versiones clásicas Aunque no son en el traje clásico Uno de los trajes más avanzados De la serie Ninja Go Cold Con su versión también Super chula Nia Vale que aquí ya sabéis Que bueno Sería prácticamente El Samurai X Como podéis verlo Y bueno Este traje la verdad que Me trae muy buenos recuerdos De la serie Y bueno Vamos a venir un poco más Hace aquí Y vamos a ver a Zane Clásico De nuevo lo he dicho No está con su cara de robot Y eso no me mola Me molaría verlo Con la cara de robot Pero bueno La verdad que este De Zane Es mi traje favorito Me encanta Este traje en blanco Le queda genial Y aquí está Lloyd Vale De nuevo Ya veré Que también me gusta mucho El traje Tiene un diseño chulísimo Y bueno El dragón ahí detrás Siempre queda genial Pasamos a Jay Clásico Que lo he dicho también Es una de las versiones De Jay Que más me gustan Pues como Cómo se ve la espalda Cómo se ve En este caso Lo he dicho La ropa que lleva Me mola mucho Y bueno La verdad que El azul siempre me ha gustado Bastante Vamos a un poco Ya a pasar un poco A las serpientes Que hay unas cuantas Y en este caso Empezamos por Y Bueno Lo he dicho Aquí está Dándolo todo Con su bastón La verdad que las serpientes Pues bueno No me esperaba encontrarlas En el juego de la película Pero bueno Se la han currado mucho Con todo lo de los dojos Y aquí vamos a otro de ellos Vale Voy a ir enseñándoos Todas las serpientes En este caso Lasha por ejemplo Que sí que ha tenido Mayores protagonistas En el formador Porque tengo la minifigura Y me encanta De hecho es que Tiene unos detalles brutales Lasha está muy guay Yo lo tengo con Esta misma arma Que viene aquí Pero en dorado Así que está Muy bien recreada La minifigura Y Lizaru Lizaru lo hice También mola Porque lo típico Ya tienen piernas No son de las que se arrastran Y eso me mola Todavía más Y vamos un poco A pasar a ver A Feng Shui Vale Que está aquí Listo también Para pelear Con su hacha de hueso Y la verdad Que la cara de este Es interesante Me recuerda Peter Languilat Bueno Vamos a ver En este caso A el siguiente A Phantom Aquí está Phantom Listo para darle todo También La verdad Que este Mola mucho Por el detalle De las dos cabezas Bueno Son tres realmente ¿No? Bueno Snappa Probablemente La serpiente Más marcial De todas Soy Snappa Scales Que también está aquí Listo Para darlo todo Y Slytra Pasamos a la última De las serpientes Escalidor Que está chulísima Esta es De mis favoritas La verdad Que mola Mogollón Y bueno De aquí Pasamos al Sensei Yang Un fantasmal Enemigo Pero un enemigo Yo creo que Muy muy chulo Me recuerda Mucho a esta temporada Y al día De los difuntos Pero que puedo deciros Es un crack La verdad Que por detrás También mola bastante Con el dragón Ahí que tiene Pero lo he dicho Vamos ahora A los más guays Porque ahora viene Morro Que puedo deciros De este Uno de mis enemigos Favoritos De la serie Y la verdad Que una de las minifiguras Que creo que Están más chulas Con ese verde Traslúcido Queda muy muy pro La verdad Que tanto por delante Como por detrás Mola mucho Y su arma Pues bueno Que puedo deciros Brutal Si os gusta girar Este personaje Os hará girar mucho Vamos a seguir En este caso Con Bansha Ya sabéis Otro fantasmal Enemigo Y mirad Que hojasos Que tiene Mola Mogollón La verdad Que lo he dicho Esta serie Minifiguras Estuvo chulísima Y aquí lo podemos ver Reflejado Luego tenemos Al arquero fantasma Uno de los soldados Normales Pero bueno Lo he dicho Siempre está de bien Tener esos soldadillos A nuestra merced Y de aquí Pasamos a El general Cryptor Uno de los enemigos Más chulos De la De Ninja Go Rebooted Y bueno La verdad Que mola Mogollón Y es muy muy ágil Como podéis ver Eso está guay Y son puntos Que tiene a favor Vale Una vez dicho esto Vamos a venir aquí Y vamos a seleccionar A Pixel El interés romántico De Zane Y bueno La verdad Que es un personaje Que a mi me encanta Y es una de mis minifiguras Favoritas Y la quiero Hay varias versiones Pero la verdad Que esta siempre está Entre mis favoritas Y bueno Una vez vista Pixel Es hora de continuar Con el maestro Chen Uno de los ninjas Más poderosos Y bueno El organizador del torneo De los cuatro elementos La verdad Que como minifigura Está muy muy bien lograda Y la verdad Que es muy poderosa En la espalda Por cierto El símbolo de la serpiente Queda guapísimo Y bueno La maza y todo lo que lleva Está muy muy guay Ahí va Ahí está Ahí lo quiero Muy bien Vamos a pasar a Griffin Turner Este sí que ha salido Y está muy guay Ya sabéis Uno de los hipervelojes Del juego Y bueno Una cosa que siempre me hace gracia Es que ahí atrás El símbolo que tiene es el tiempo Como podéis ver Pero por delante También queda muy guay Este traje de karateka Y las gafas rojas Me encantan El pelot está muy guay Pero ya lo hemos visto Y Carlos Que puedo deciros Este me encanta Porque ya sabéis Que se puede convertir en metal Y esto es el poder elemental Que más pesado lo hace La verdad que un gran oponente Un oponente muy chulo Pero lo he dicho También podemos alternar Entre sus dos versiones Y eso mola Muy gollón Vale Vamos aquí con Ash Otro de los pros Y bueno Que puedo deciros Ya sabéis que se puede Ser invisible Así de fácil Ash se hace invisible Y Ash vuelve a asustarnos La verdad que Son personajes muy importantes En la serie Y aquí están muy bien representados Volvo Si os gusta la naturaleza Este personaje estará Con vosotros Hasta la merced Mola mucho La barba que tiene ahí A los hippies Y bueno La verdad que El vestido me encanta Es un personaje Que me moló mucho Que lo incluyeran Chamil Que puedo deciros Increíble Muy, muy pro Gravis También tendría que estar aquí Con sus poderes Para el torneo elemental Y su espadaca Mirad que pedazo de espada Que se gasta Y lo he dicho Ya sabéis que tiene El poder Del miedo Vale Vamos a cambiar a Gravis Y vamos a venir a Neuro Otro gran personaje Y mirad Es que la verdad Que me gusta mucho El pelo que tiene Creo que es una pieza Única de él Pero está súper chulo La verdad que Mola mogollón Y bueno De ahí vamos a Payman Otra de las minisuras Que estoy buscando Porque me mola Mogollón Ese rollo invisible Como ya sabéis Él también se hace invisible Vale Y aquí pasamos a Shade Este sí que lo tengo De un pack especial Que me mandaron los de Lego Que todavía no he hecho unboxing Así que probablemente Lo haga en breve Porque está muy guay Ese pack Y bueno Lo he dicho aquí Estamos con Una versión muy chula De Shade Y vamos a pasar A otro personaje importante A Skylore Que creo que también Viene en ese mismo pack Si mal no recuerdo Lo he dicho Skylore Ya lo sabéis Un personaje que me encanta Y para muchos fans Bueno No voy a contar spoilers De su historia Pero está muy chula Tox Otro personaje Que me encanta La camiseta Me parece la mejor De todas A cualquier personaje chica Le pondría esta camiseta Tóxica Está muy guapa Y los pantalones Molan Mogollón Y bueno La verdad que Es un personaje Muy chulo Y bueno Seguimos Ya se nos queda La última línea Así que vamos a empezar Con el imponente Narakan Se me está pegando Estoy haciendo la voz Al ritmo de la música Madre mía Bueno Uno de los piratas Ya sabéis Del cielo Y un personaje Realmente temible Aquí está Siren También Lista para darlo todo Y bueno La verdad que lo he dicho Me gustan mucho Los trajes que tienen los piratas Están todos muy guay Y bueno Flinlock Que puedo decir También de mis favoritos Está muy chulo Y bueno Con las bombas Queda genial Luego tendríamos Lo he dicho A Kronix Por un lado Que ya sabéis Que se ve rápido ¿Vale? Y bueno Lo he dicho La verdad que Es un personaje Con un diseño Super cool Super cuidado Y me encanta Lo he dicho La espada que tiene Está chulísima ¿Vale? Es una espada Brutalmente guay Y mola mogollón Bueno y a Kronix Ya sabéis Que no es nadie Sin Krux Y aquí está Krux Que ya sabéis Que puede convertirse En este apacible anciano Que ya sabéis Que tiene que ver Con el museo De Ninja Go 6 Más spoilers No quiero soltar Pero bueno Vamos a pasar A otro De los grandes Personajes De este Juego La maestra El rayo Aquí la tenemos Dándolo todo La verdad que Es otra de las minifiguras Que más me gustaría tener Porque está chulísima Y bueno No es la única Ya que también está aquí Maya Que como ya sabéis Pues lo he dicho También cuenta con Un bastoncito muy chulo Y un traje Que la verdad que está Guapísimo Bueno la verdad que A ver Aquí lo veis Me mola mucho Esa especie de coraza Que lleva Está muy guay Y queda realmente Increíble De aquí pasamos a Rey Que podemos decir lo mismo Un traje bastante sencillo Pero con una armadura guay Y la verdad que la cara Y la espalda Es muy simple Pero lo he dicho Los pantalones Y la armadura Lo merecen Vamos a ver Vamos a cambiar De personaje Vamos a mostrar A el Samurai X Esta es mi versión Favorita El Samurai X Me encanta este conjunto Con los acabados dorados La espada Y todo Así que está Muy muy pro Y bueno Vamos a continuar Que ya quedan muy pocos Con Ronin Uno de los personajes Más importantes A mi forma de ver Sobre todo Si os gusta El juego de la sombra De Ronin Os lo recomiendo Yo lo he empezado A jugar hace poco Y me ha padecido Una pasada La historia Y lo que se cuenta Así que Este personaje Yo creo que ha dado Mucho cabla en la serie Ha sido muy relevante Y la verdad que tiene Muchas cosas todavía Que mostrarnos Y bueno Vamos a pasar a Dares Otro de mis favoritos Que bueno Que puedo deciros Es ese rollo de Superstar Con su traje de Soy un crack Mirad que dupe Que lleva más chulo Y de Dares Pasamos al cartero No podía faltar El inestimable Repartidor de correos Postales En la ciudad De Nine Chagos Y bueno Continuamos Con el general Kozu Ya vamos a El ejército de piedra Y en este caso Probablemente La minifigura De este estilo Que más me gusta Me parece una auténtica Pasada Y bueno En el juego Ya sabéis Que utiliza las habilidades De Garmadon Así que está Doblemente chulo De aquí pasaríamos Al guerrero de piedra Que ya sabéis Son sus guerreros Más básicos Más fáciles Más sencillos Pero con arma De dos espadas A dos manos Que siempre queda bien De aquí Pasaríamos Al señor Liu Que ya sabéis Que es Ojalá lo saquen Minifigura Estaría muy guay Pero bueno Y lo he dicho Sale en la película A modo prólogo Y a modo epílogo Y está muy muy chulo Recomiendo que veáis La película en los cines O en W de Blu-ray Porque está muy guay Vale Y una vez dicho esto Pasamos al ninja dorado Que se desbloquea Ya sabéis Consiguiendo Los dos cincos Bueno Todos los ladrillos Del juego Porque es río en número Y en este caso Lo he dicho Es una versión súper chula Yo tengo la figura De Lego Dimension Pero no tiene este brillo Tan guapo Ni de coña Está muy guay Y ya por último La que hemos desbloqueado En este vídeo Que es para cerrar todo Que es Lloyd Con capucha Y bueno Que puedo deciros Espero que os haya gustado Este vídeo Y aquí con una fiesta Nosotros nos despedimos Hasta la próxima Porque si Va a haber más vídeos De Lego Ninja Go Y va a haber un vídeo En el próximo Que os haces Especial también Centrado en la arena Y además de eso Luego os voy a traer Una sorpresita Para los que os guste Ninja Go a tope Así que Lo veréis en el próximo vídeo Os lo iré explicando todo Os enseñaré también Cómo podréis participar en ella Ya que va a ser algo Bastante chulo Que he organizado con los amigos Y lo dicho Espero que os guste Que os haya gustado este vídeo Enseñando todos los personajes Desbloqueando al último Y bueno De verdad Si os ha gustado Apóyate este vídeo Con un pedazo de like Ahora Porque me estoy dejando la voz Por culpa de la música Que se oye de fondo Madre mía Y bueno Que puedo deciros Ya lo sabéis Podéis suscribiros al canal Podéis compartir este vídeo Con vuestros amigos Para que cada día seamos más Y sobre todo Lo más guay Lo más importante Pásadlo grande Disfrutad de la vida Y nos vemos En la próxima En Ninja Go City Yeah Holy Ha Yeah ¡Suscríbete al canal!